bienvenidos a la historia en violeta hoy especial reinas y embarazos por tantas en españa tenemos muy próximo el día de la madre que se celebra el primer domingo de mayo una festividad que por alguna razón que no entiendo se celebra en distintos días dependiendo del país en el que vivas así que si quieres puedes quedarte conmigo o si quieres puedes guardar el vídeo hasta que llegue el día de la madre en tu país eso ya como tú quieras pues bien aprovechando esta festividad yo quiero hacer un especial de reinas y embarazos que como vamos a ver por desgracia no siempre se corresponden a las reinas con más hijos pero por ahora no te voy a adelantar nada sí que te voy a pedir antes de empezar que si quieres ayudar a que el algoritmo youtube haga de las suyas puedes darme un like dejarme un comentario o compartir este vídeo con quien creas que le puede interesar así que si te parece bien empezamos por tantas el caso de isabel segunda de españa es bastante particular porque se podría llegar a decir que tuvo 12 hijos sin llegar a consumar su matrimonio y es que muy jovencita fue obligada a casarse con su primo francisco de asís que en principio te puedes pensar que tendrá que ver el hecho de que se case con su primo para no llegar a consumar este matrimonio pues yo te lo explico ahora mismo parece ser que isabel y francisco nunca se llevaron bien por la supuesta homosexualidad de este segundo de hecho tras su noche de bodas le preguntaron a isabel que qué tal había ido el tema y ella contestó y voy a leer textualmente para no perderos ni un detalle que podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo si se sabe que era un hombre que en aquella época definían como amanerado que era gran amante de las joyas e incluso a veces se le llamaba paquita en la intimidad pero esto no es signo de que realmente le gustasen los hombres pero lo que sí sabemos es que sentían una gran aversión el uno por el otro y es probable que por eso mismo jamás llegasen a yacer juntos y por ende que ninguno de los 12 hijos de isabel segunda fuese de su marido francisco a continuación voy a ponerte un árbol genealógico para que meamos bien en detalle algunos de los hijos que ese matrimonio supuestamente tuvo como bien podemos observar tan sólo cinco de estos 12 hijos llegaron a la edad adulta a saber la infanta isabel el futuro rey alfonso 12 de españa la infanta maría del pilar la infanta maría de la paz y la infanta eulalia por desgracia más de la mitad murió en los primeros días del alumbramiento o ni tan siquiera llegaron a nacer con vida muy interesantes son las figuras de algunas de las personas que te acabo de nombrar como isabel de borbón apodada la chata que gozó de gran simpatía entre el pueblo posteriormente alfonso 12 futuro rey de españa y que protagonizó una breve pero intensa historia de amor junto a su prima maría de las mercedes que sería tremendamente popular entre el pueblo y eulalia de borbón autora de libros de viajes y de sus propias memorias y que además protagonizó el primer divorcio de la casa real española por tantas no 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 anaja de llón se casó con fernando primero de habsburgo en el siglo 16 pero cuando se casaron llevaban muchísimo tiempo ya prometidos de hecho se prometieron con tan sólo cuatro añitos a pesar de esta prematura unión se ve que el matrimonio se llevó bastante bien e incluso fernando primero escuchaba muchísimo los consejos políticos que le daba su esposa algo que era bastante raro y más en uniones que llevaban tanto tiempo establecidas quizás y esto en mi opinión yo creo que hasta se llegaron a querer realmente porque tras la muerte de ana fernando no se volvió a casar algo que era particularmente raro en esa época quizá fruto de este amor que no quería mancillar con una segunda esposa este matrimonio fue súper prolífico y llegaron a tener 15 hijos de los cuales te voy a hablar a continuación en el famoso árbol genealógico que te voy a explicar gracias a que la mayoría llegó a la edad adulta varios de los hijos de ana y fernando fueron unidos a importantes casas reales que resultarían en algunos de los monarcas más importantes de su momento de hecho la descendencia del matrimonio llegaría a reinar en diferentes dinastías podemos encontrar entre toda la prole de ana y fernando y en distintas generaciones a maximiliano segundo de habsburgo hijo y sucesor de fernando primero a felipe tercero de españa a través de su madre la reina ana nieta de fernando primero oa luis 14 de francia por vía de su madre ana en este caso la hija de felipe tercero de españa entre muchos otros también se unieron a casas como la de los medici como en el caso del matrimonio de juana con francisco primero de medici la casa de los aboya o las familias reales de polonia por el matrimonio en diferentes momentos de isabel y catalina ambas casadas con segismundo segundo de austria y de suecia podemos afirmar pues que ana es una de esas célebres abuelas de europa como lo fueron isabel de castilla o victoria del reino unido por tantas empatada embarazos con anaje guillón encontramos a carlota esposa de jorge tercero del reino unido este matrimonio no empezó muy bien porque carlota no fue ni mucho menos la primera elección de jorge pero parece que con el tiempo llegaron a tenerse bastante cariño el uno del otro y se piensa de hecho que jorge tercero jamás fue infiel a su esposa carlota siempre estuvo muy comprometida con las diferentes causas relacionadas con la maternidad de hecho fundó hospitales para mujeres embarazadas y también fundó diversos orfanatos debía de ser una mujer con muy buen corazón ya que es algo que demostró cuando su marido jorge empezó a tener ataques violentos y ataques de locura derivados muy probablemente de la porfiria en cuanto a descendencia tampoco les fue muy mal porque tuvieron un total de 15 embarazos y solamente se murieron dos hijos que es algo bastante exitoso teniendo en cuenta la alta tasa de mortandad infantil de la época vamos a ver algunos de estos descendientes de esta descendencia podríamos poner en relieve por ejemplo a jorge cuarto sucesor de su padre en el trono un hombre con gustos algo extravagantes por lo que se cuenta de él le gustaba muchísimo coleccionar mechones de sus amantes a modo de trofeo llegando a tener unos 7.000 en el momento de su muerte se llevó tan mal con su madre que decidió por ejemplo no invitarle a su propia coronación por otro lado tenemos a guillermo cuarto sucesor de su hermano que fue además el último rey de reino unido y hanover territorios unidos desde hacía poco tiempo atrás al morir sin descendencia legítima la corona de reino unido fue a parar a su sobrina victoria mientras que el trono de hanover fue a parar a su hermano ernesto augusto primero dado que allí imperaba la ley sálica era imposible que victoria llegase a reinar y relacionado con la reina victoria también tenemos a su propio padre el príncipe eduardo augusto por tantas maría teresa no solamente tuvo mucho cuidado en dejar su legado en todos y cada uno de los monumentos de viena sino que también quiso asegurar una muy buena prole que por cierto su esposo francisco primero de lorena no era el legítimo rey sino que ella era la heredera al ser hija de carlos sexto de habsburgo fue la primera y única mujer que reinó por derecho propio en esta dinastía en estas tierras y por desgracia también fue la última persona reinante de la casa habsburgo ya que tras su matrimonio la casa pasó a denominarse habsburgo lorena entre ellos dos había muchísimo amor e incluso podríamos calificar a esta unión como de posesiva dadas las cartas que se enviaban el uno y el otro y es que se ve que maría teresa debía de ser muy 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 celosa que por una parte lo entiendo porque francisco de lorena estaba todo el día con diferentes mujeres que no era ella pero bueno esto no es justificación para los celos de nuestra maritere que además en la época la infidelidad masculina estaba a la orden del día así que pues no sé muy bien que se esperaba la pobre aún así el matrimonio tuvo más hijos que títulos los cuales te voy a enseñar ahora mismo algo muy curioso de la descendencia de maría teresa es que sus propios hijos también fueron muy prolíficos podemos encontrar por ejemplo a los hijos de maría amalia oa los 16 hijos de leopoldo segundo sin embargo llama mucho la atención la alta tasa de joven mortandad debida seguramente a la epidemia de viruela de mediados del siglo 18 y que sin duda afectó al modo de proceder de la reina una de sus medidas fue la autorización de autopsias y la inoculación del virus en sus propios hijos para poder combatir esta viruela entre todos sus descendientes destacan entre otros el emperador josé segundo la reina maría antonieta con su triste final y la reina de nápoles maría carolina que vamos a conocer a continuación maría carolina fue la décimo tercera hija de maría teresa y viendo los antecedentes familiares pues evidentemente la muchacha tampoco se quedó corta se casó con fernando cuarto de nápoles que no era precisamente conocido por su inteligencia por lo que maría carolina muy pronto se hizo ella misma con el poder se cuenta de hecho que tras el parto de su primer hijo empezó a gobernar de una manera déspota y muy cruel tuvo 18 hijos de 17 embarazos aunque no todos llegaron a la edad adulta por lo que vamos a ver un poquito más sobre su descendencia en este árbol podemos ver como 11 de esos 18 hijos murieron en la infancia debido a la misma epidemia de viruela que también había matado años antes a algunos de los hermanos de maría carolina al igual que otros miembros de la familia parece que la capacidad reproductora de esta rama de los austria era especialmente alta ya que podemos ver como algunos de sus hijos como francisco o maría amelia tuvieron más de una decena de hijos la muerte de los hijos de carolina coincidió con un periodo especialmente duro para ella a nivel político y es que tras ver cómo caía la monarquía francesa y su propia hermana maría antonieta con ella nápoles vivió en 1799 su propia revolución el matrimonio fue depuesto en 1806 en favor de napoleón bonaparte aunque maría carolina conservó su estatus en sicilia por poco tiempo en 1814 ella misma moriría en austria exiliada tras ver como su nieta maría luisa se había casado con napoleón por tantas la historia de ana de gran bretaña es una de las más tristes que he oído nunca si estáis interesados hace unos poquitos años se hizo una película llamada la favorita en la que olivia coleman que está absolutamente fantástica encarna a ana que fue la primera monarca entre hombres y mujeres en ser reina de la gran bretaña completamente unida bueno claro gran bretaña e irlanda ya que bajo su poder se unió todo el territorio que conocemos hoy en día las casas de inglaterra y de escocia ya que ana además fue la última descendiente de la casa estuardo que lleva muchísimos años reinando allí en el norte y es que ama realmente no estaba hecha para reinar porque a ella no le tocaba reinar pero por azares de la vida al final se puso la corona de gran bretaña y toda esta tarea la pudo llevar a cabo gracias a la ayuda de su esposo jorge de dinamarca que además por cierto eran un matrimonio súper impopular entre la población pero entre ellos se ve que se llevan bastante bien ya bastante felices a pesar de que ana muy probablemente era lesbiana esto ya lo explicaremos cuando toque esta unión dio lugar a 18 embarazos y 19 hijos y mejor te cuento ahora en el árbol genealógico qué es lo que pasó con todos ellos porque vas a flipar y si lo sé parece una broma de mal gusto pero no lo es ana sobrevivió a sus 19 hijos de los cuales tan sólo uno llegó a vivir durante 11 años el resto nacieron sin vida o incluso ni siquiera llegaron a nacer se piensa que ana sufría de algún tipo de enfermedad autoinmune que le impedía dar a luz a hijos sanos ella misma padeció algunas enfermedades crónicas como la gota especialmente hacia el final de su vida sin embargo y a pesar de la gran tristeza de estas pérdidas la reina consiguió sacar adelante sus tareas de gobernanza siendo sucedida por su primo jorge primero de la casa hanover el primero que unió ambos reinos y cuya línea acabaría desembocando en la reina victoria como hemos visto antes con carlota de mecenburgo por tantas manos y en el número 1 encontramos a maría luisa de parma esposa de carlos cuarto de españa que durante 30 años tuvo la friolera de 24 embarazos o sea te imaginas lo que es estar embarazada 24 veces en 30 años significa que da salud a uno y no esperas ni la cuarentena 2 a 1 y ya tú y embarazo 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 y que tiene que ser además está embarazada tantísimos años seguidos es que tiene que ser una auténtica locura maría luisa y carlos eran primos como acostumbran en muchas cortes en aquella época y se comprometieron a los 12 años y tú puedes pensar vale pues a los 12 años ya el primer hijo pues no hasta los 20 no se pusieron en canción pero aún así anda que no les cundió aunque también debo decir que si se quedó embarazada tantas veces fue porque el matrimonio no fue muy afortunado en cuanto a la supervivencia de sus hijos los cuales vamos a ver a continuación en el árbol genealógico tan sólo siete de los 24 hijos que maría luisa y carlos tuvieron llegaron a la edad adulta 10 de los embarazos resultaron en abortos la descendencia que si llegó a nacer presentaba a menudo una gran debilidad y problemas de salud de diferente índole por ejemplo se sabe que varias de sus hijas eran demasiado pequeñas para su edad y que en general sus hijos sean enfermizos y a veces físicamente inmaduros destacan varios abortos en los primeros meses de embarazo aunque particularmente duro debió de ser el fallecimiento de los gemelos carlos y felipe nacidos en septiembre de 1783 y muertos apenas un año después con un mes de diferencia fue tras este hecho cuando la corte empezó a elucubrar sobre la aparente maldición que sufría el matrimonio borbón con su prole a todo esto se le suman los rumores de que algunos de estos hijos no eran de carlos cuarto sino de manuel godoy favorito del monarca lo cual no ayudaba a que la corte fuese particularmente amable con la triste situación familiar del matrimonio entre la descendencia destaca el rey fernando séptimo el pretendiente carlista carlos maría isidro la reina de portugal carlota joaquina o maria isabel reina de las dos sicilias y hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que si quieres ayudarme a mejorar la calidad audiovisual de mi canal puedes regalarme unos corazoncitos en buy me a coffee o puedes hacerme una pequeña donación en paypal y si no te apetece por las razones que sea únicamente con que hayas llegado hasta el final del vídeo a mí me haces súper 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 feliz nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces un besote muy gordo y nos vemos muy pronto